Belén Esteban explota contra Sálvame por los ataques a Belén Rodríguez por parte de Kiko Hernández, de Carmen Borrego y todos los que se suban al carro de lo que se tiene que decir para seguir ahí sentados. El caso es que, como os digo, Belén Esteban ha saltado por su amiga Belén Rodríguez y ha dejado las cositas bastante claras. También vamos a ver un vídeo de Belén Rodríguez que es bastante significativo y que podríamos sacar conclusiones de los siguientes movimientos de la ex colaboradora hacia su antiguo programa. Ahora cuando veamos el vídeo lo entenderéis y yo creo que, mira que Belén Rodríguez me cae mal, pero lo que se va a decir en ese vídeo se debería de ejecutar. Ahora lo vamos a ver todo, no os preocupéis. Si os gusta el vídeo, suscribiros de forma gratuita, ya sabéis, suscribirme, darle like para apoyar al canal y al vídeo y comentad en absoluta libertad. Vamos ya al meollo. Belén Esteban se harta del acoso de Sálvame y da la cara por una compañera. Mensaje demoledor. Vamos a ver lo que se dice. Belén Esteban considera que no es justo que todos carguen contra su amiga Belén Rodríguez. La periodista bloqueó a casi todos los colaboradores del programa de televisión de Telecinco después de su conflicto con Kiko Hernández que fue involucrando a más compañeros. Belén Ro también ha bloqueado a Carmen Borrego, a quien consideraba su hermana. Bueno, ya sabéis el tipo de persona que es Belén Rodríguez y el resto de colaboradores y es muy significativo los movimientos que tuvo Belén Rodríguez en redes sociales que incluso se acercaba a gente contraria a Rocío Carrasco con tal de que cargasen contra sus antiguos compañeros. Es que al final esto es una pelea entre, bueno, bandidos mediáticos podríamos decir. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir. Kiko confirmó la traición de la periodista cuando ella misma confesó que habló, aunque solo con sus amigos más íntimos, del préstamo de dinero que le hizo. Esto fue solo la punta de iceberg que acabó provocando el distanciamiento de Belén Ro y su bloqueo masivo al equipo de Sálvamez. Es que fijaros que simplemente por desvelar que Kiko Hernández, bueno, recibió dinero por parte de Belén Rodríguez en forma de préstamo, esto fue una gran ofensa para Kiko Hernández y consiguió que todos cargasen contra Belén Rodríguez. Os digo una cosa. El karma tal vez esté jugando en el plató de Sálvame. Ahí os lo dejo. Ya sabemos la trayectoria de Belén Rodríguez. Tampoco vamos a hacernos aquí a los cínicos. Vamos a ver lo que ha dicho Belén Esteban. Quien sí sigue manteniendo relación con Belén Rodríguez es Belén Esteban, que se ha convertido en su defensora en el programa. Según la propia Esteban, hablan a menudo y aunque no quiere ser su portavoz, sí declara injusto lo que está pasando con su amiga. Ha hecho cosas mal, pero tampoco. Cuando el árbol está caído, empezaba Belén Esteban y ahora va a seguir. Y después vamos a ir con el vídeo de Belén Rodríguez, que os digo que a mí no me cae bien, pero que ojalá lo que se va a ver en ese vídeo se lleve a cabo. Según la información publicada por la página web de Sálvame, la princesa del pueblo, Belén Esteban, se mostraba crítica, especialmente con Carmen Borrego. Aquí voy a hacer un parón antes de escuchar las palabras de Belén Esteban. A ver, Belén, con quien tienes que cargar es con Kiko Hernández, lo que pasa que da la sensación de como es un peso pesado dentro del programa, no te atreves si vas a por Carmen Borrego. Pero bueno, es una percepción personal. Vamos, abren comillas de Belén Esteban. Ella se ha portado bien, pero Belén, en algunos temas en los que ha estado presente, también se ha portado bien con Carmen. Los amigos no estamos para decir lo que hemos hecho. Reprochaba. Esto sigue, ¿eh? No me parece bien que tras este boom todo el mundo vaya contra ella. Añadí a Belén que cree que hay quien está influyendo para mal a Carmen en contra de su amiga. Esto es una clara alusión a Kiko Hernández como que les tendría manipulados ya que, como os digo, Kiko Hernández es un peso pesado dentro del programa y todos se quieren subir al carrito de Kiko Hernández porque ellos piensan que ha sido y va a recibir una caricia y van a tener más minutos de televisión o, por lo menos, no los van a perder. La razón por la que Terelu no llama a Belén Ro. Terelu se sintió decepcionada cuando se enteró de que fue la periodista quien avisó a la prensa de la famosa comida que reunió a Kiko Hernández con Alejandra Rubio y Rocío Carrasco. No le recrimine nada. Cuando eso ocurre me entero desde el primer momento y aún así no dejo de saludar a Belén ni nada. Vamos a ir con el vídeo. Esto es una excusa de Terelu Campos. Todo el mundo dice que Belén Rodríguez avisó a la prensa. Vete tú a saber por qué esta gente se pega puñaladas entre ellas y luego se sonríen y toman café. Así que a saber. Pero os digo una cosa. El vídeo que vamos a ver ahora, lo que se desprende de este vídeo, si Belén Rodríguez lo lleva a cabo, yo desde luego, mira que me cae mal, pero lo aplaudiría. Atentos a esto. Desaparecida ahora, sabes que se habla mucho de ti, pero no te vemos, nos alegra. Pues muchas gracias. Es que, cariño, no te puedo decir nada. No es que me haya vuelto muta ni nada, es que no puedo hablar, ¿sabes? Voy a preguntarte por todo lo que ha comentado Kiko Hernández de ti, que incluso ha dicho que le das asco, que ya no quiere saber nada de ti, y jolín, después de 20 años... Es que no puedo comentar nada, de verdad. Nada de nada. ¿Os dais cuenta cómo Belén Rodríguez reniega de responder absolutamente nada? ¿Por qué creéis que es? Pues sí, efectivamente, dicen que va a poner una demanda a la fábrica de la tele. De hecho, ahora vamos a escuchar a Kiko Hernández cómo responde a este clip y posiblemente plantea una demanda a la fábrica de la tele. Yo de verdad estoy con las palomitas viéndolo desde fuera, que se despellejen entre ellos. Ya sabemos el daño mediático que ha hecho esta gente, así que ellos mismos, que se despachen entre ellos. Vamos a seguir. Dice que si eras la topa, la que llamaste, es cuando hubo aquella comida Alejandra Rubio con las campos. Incluso a Gustavo la han metido. Es que, escúchame una cosa, que me sabe fatal, en serio, que estáis aquí, de verdad, con la lluvia y tal, pero es que no puedo decir absolutamente nada. Que muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, nada, y que oye, que nos alegramos. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. La respuesta, claramente, de que no puedo decir nada, se refiere a que va a abrir un proceso contra la fábrica de la tele. Ahora vamos a ver la reacción de Kiko Hernández y cómo se excusa referente a la frase de que le da asco. Todo el mundo lo entendió con que estaba refiriéndose a que le daba asco Belén Rodríguez. Pero ahora recula, ¿por qué será? ¿Por los silencios de Belén Rodríguez? Vamos a verlo. Yo no dije que me da asco. Jamás diría eso de una amiga. No dije eso. Luego ya al día siguiente lo leí en 50 de esto, que lo escucha uno y lo copia en 40. No, dije que me daba asco. La situación que se había generado y, sobre todo, el que ha compartido muchos momentos en mi casa con mis hijas. Y me da, quizá la palabra no era asco, pero me da mucha pena. No, 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 Kiko. Dijiste asco. Y dijiste asco, vamos, yo lo entendí, así lo entendí yo. Puedo estar equivocado, dejarme en los comentarios, pero yo entendí claramente que dijiste asco hacia Belén Rodríguez. Si tú ahora dices que no, bueno, tus motivos tendrás para retractarte, pero esa palabra estuvo. Ya no perder yo el contacto con ella, sino que ella haya perdido el contacto con más gente de mi familia, nada más. Pero no asco de que ella me da asco, no. En la vida, vamos. Pero si has dicho cosas peores de Belén Rodríguez. Ahora te retractas porque posiblemente vaya a emprender acciones legales. Pero es que cualquiera que haya visto un poquito cómo te dirigías hacia esta colaboradora, todo el mundo lo vio. Que en verdad es una historia, yo en el otro día te vi muy enfadado, han salido cosas muy feas, pero en realidad es una historia muy triste. A mí me da muchísima pena que... Es una historia tristísima. Que habéis sido muy amigo. Tristísima. Muy dura. Estuvo a mí cuando Belén me contaba los días que pasó en tu casa, me lo contaba con un cariño y con una gratitud. Y que haya pasado todo esto, a mí me da... Vete tú a saber si toda esta historia que están contando no es un burdo montaje para intentar levantar audiencias. ¿Por qué recordar que todo esto estaba hasta que estalló lo de Alba Carrillo y Jorge Pérez? Vete tú a saber si a Belén Rodríguez no le salió el tiro por la culata. Le iban a hacer un deluxe, iban a volver con un gran abrazo, iban a hacer un espectáculo y al final se ha tenido que quedar en casa porque entró como un, vamos, como un tornado el tema Alba Carrillo y Jorge Pérez, perdón. Vete tú a saber los planes. Pero si no es así, ya os digo, yo cojo palomitas, que se despellejen entre ellos que bastante daño han hecho a otras personas, que Belén Rodríguez siga para adelante si es cierto de las acciones legales y veremos acontecimientos. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete. Te mando un beso enorme y un saludito.